Vamos a entrar en tema educativo porque lo hemos venido mencionando, el sistema de educación en Panamá sufre una crisis, vive una crisis porque año tras año las escuelas no están listas, hay planteles en pésimo estado, escuelas sin techo, programas no avanzan como jornada extendida y ahora con la inmediatez en la era de las redes sociales encontramos pues inconvenientes que distraen la atención de los temas relevantes en educación como el caso de esta docente en la escuela profesional Isabel Herrera de Ovaldía, también otro caso de maltrato físico, otro docente, justamente para reaccionar a todos estos temas está con nosotros el dirigente magisterial Humberto Montero a quien le doy la bienvenida a Nexo Noticias y le agradezco estar aquí esta mañana. Yo decía que hay problemas más contundentes como esto que ha ocurrido y que ha generado polémica en las redes sociales, sin embargo es prudente escuchar su opinión al respecto, pues una docente que tras una buena acción que sale del sistema educativo es prácticamente satanizada en las redes sociales y hoy vive una crisis de comunicación. ¿Qué opinión le merece esto que está sucediendo? Sí, claro, gracias por darme la oportunidad. Nosotros estamos verdaderamente muy preocupados por la situación que se ha dado con la compañera que elabora en la profesional y está prácticamente a un paso de jubilarse y vergonzosamente le hacen esta situación en las redes. Mire, el celular, nosotros siempre hemos manifestado a la autoridad de la educación y hasta a nuestro docente que esto es una herramienta de apoyo para él que le sirve. Poco a poco estamos tratando de que el estudiante darle esa docencia. Mire, hace como cuatro años se hizo una disposición, un documento, una disposición administrativa donde se regulaban los celulares en todos los colegios. ¿Regular qué quiere decir? Porque ahí hay varios puntos. Correcto, regular la disposición, o sea, que no se le impidiera al estudiante llevarlo, sino que había una disposición del uso adecuado que tú tenías que tener del celular. Entonces, no puede ser que esto se utilice para desprestigiar, inclusive, no solamente a la docente, a muchas personas. Entonces, esto nosotros vamos a tocarlo prontamente. Nosotros tenemos una reunión para apoyar a la educadora porque prácticamente hoy le sucedió a ella, mañana le puede suceder a usted, a cualquiera. Entonces, el mal uso de las redes, el mal uso de lo que se está dando, inclusive, la situación del fluido eléctrico que se dio ayer, también se dio en las redes de que no había clase hoy. Tuvimos que escribirle al viceministro y él desmintió esto. Muchas situaciones se prestan para eso y es preocupante de que una docente que haya transmitido... Esa es su personalidad. A eso iba. Esa es su personalidad porque cuando la entrevista, la periodista, ella es una forma espontánea, lo ha dicho, yo soy así, y en ningún momento ella mencionó palabras obscenas, sino el manejo donde la estudiante, jocosamente, cuando usted le habla de reproducción sexual a un adolescente, a un adolescente, jocosamente, se ría o lo ve de una forma que todo le causa risa. Creo yo que la docente no quiso transmitir nada negativo, no lo creo, es así, no quiso transmitir nada negativo y los estudiantes, pues, dice la docente, qué perversidad me han hecho. Yo debe salir por la puerta delanteja, voy a salir por detrás, esto no puede ser. Y yo hago un clamor al ministro de Educación, a la sociedad panameña, a todas estas asociaciones que tienen que ver con resguardar la seguridad, la integridad, la personalidad, los derechos de esa docente y de cualquier persona nosotros lo vamos a hacer. Me han destruido, dijo la docente, pero, sin embargo, yo debo ser clara y decir, hubo muchas opiniones en respaldo a la docente, yo pienso que en la mayoría, sin embargo, hay padres de familia que lo tomaron como un atrevimiento. Es que los docentes no tienen por qué dar educación sexual o no es de esa forma en la que yo quiero que mi hijo conozca estos temas. Y a ese punto voy. A nivel de la doctrina, ¿qué opinión le merece? O de la forma o de la metodología en la que la docente explicaba la clase. Esas son estrategias que tenía, vuelvo y repito, era la personalidad del docente, y esas son estrategias. ¿Qué edad criterio de cada docente? 19 años, 19 años. Ahora llega la tecnología y, mire, lo que a un paso de la docente jubilarse le hacen esto. Esto no puede ser. Si 19 años, ella nunca tuvo un padre de familia señalándola, ni un estudiante, ni nada que la manchara, y ahora ocurre esta situación porque sale el celular como una herramienta y la están utilizando. Y nosotros hacemos un llamado a los estudiantes que no caigamos en esto, porque va a haber un momento en que a ustedes se les va a regular fuertemente el uso del celular en los colegios cuando no debe ser, porque es una herramienta de apoyo. Y yo estoy de acuerdo con ese punto de regular, más no así, no permitirlo. Sin embargo, tiene un muchacho, un adolescente, criterio para manejar adecuadamente un teléfono. O sea, son múltiples los ejemplos de adultos en problemas por el uso del celular, ahora un muchacho. Mire, los estudiantes, los adolescentes son expertos en esto. Son expertos, inclusive hasta más que un docente. O sea, ¿qué fue con todo esto de reproducir la clase de la profesora? Sí, yo siento de que lo hicieron no con una intención, sino que cuando se reprodujo, fue la intención. La intención fue eso, de repente lo subieron, pero fue la intención. ¿Quién lo multiplicó de una forma perversa? Porque ahora los padres de familia dicen que la docente lo hizo de una mala forma, que la docente no debió dar esa clase de esa forma. Y ella lo ha dicho claramente en los medios de comunicación. Inclusive la han entrevistado y yo siento que ella, la docente, está diciendo la verdad. Ella no está incurriendo en falta administrativa, no creo. Yo siento que hay que conversar con ella porque prácticamente se siente preocupada a un paso de jubilarse. Y como lo dice ella, debe salir por la puerta de adelante o va a salir por la puerta de atrás. Inclusive el caso de la docente de la Escuela Árabe de Libia, donde también la madre de familia llega y golpea a la docente. No sabemos. Primero, si usted vio que la maestra golpeó a su niño o le hizo una llamada de atención, una agresión verbal, usted debe ir a pasar a la dirección e investigar. Porque yo estoy plenamente seguro que los docentes no quieren subir a la escalera cuando se da una situación con un estudiante. Y nosotros le hemos dicho a los docentes, tienen que tener cuidado, tienen que escribir todo. Porque la forma como tú le hablas al niño, la forma como tú tocas al niño, todo eso los padres de familia lo toman como una agresión. ¿Por qué un clima tan crispado en educación? Yo siento aquí, yo le hago un llamado a las asociaciones padres de familia con la comunidad educativa. Tenemos que agruparnos, conversar, tratar de buscar una parte armoniosa de paz, de comunicación, de diálogo. Y que no sea esta situación entre padres de familia y docentes. Nosotros estamos para brindarle ese proceso de aprendizaje al niño, esos valores éticos. Y estoy plenamente seguro que ningún docente va a atentar contra ningún estudiante. Mire, hay un reglamento, ese reglamento sí existe del exministro Salvador Rodríguez, donde el padre de familia tiene que llevar un proceso, pedir permiso, cuáles son los días de visita. Todo esto se puso hace cuatro años en las puertas de cada colegio y los padres de familia se molestaron por esto. Hay que regular la entrada. Usted no puede estar ordenando clases y de repente se me hace un padre de familia. Maestro, quiero hablar con usted. Eso no puede ser. Usted tiene que buscar los conductos regulares. Mire, dirección y que la dirección, si le da el permiso, lo da. Porque hay momentos de visita para que usted atienda los problemas de los estudiantes. Esta situación, nosotros queremos hacer un llamado a las autoridades, porque ya nos preocupa la inseguridad de las mismas escuelas, donde se están robando, entran personas ajenas a destruir lo que existe en los colegios. Esto también nos está preocupando la seguridad de las escuelas, en donde el Ministerio de Educación debe prestarle mucha atención. Ya reaccionando a estos temas del momento, quiero que pasemos brevemente a jornada extendida. Le hemos invitado para hacer un poquito de catarsis de qué es lo que está pasando. Este es el programa Insignia en Educación, junto a Panamá Bilingüe, junto a mi escuela primero. Sin embargo, cabe la percepción de que no avanza o no arranca bien. Bien, escuchábamos quejas del director de la Escuela María Osa de Amador, de que van a arrancar la jornada extendida, pero ¿dónde está el dinero para los comedores? ¿Dónde están los instructores? ¿Cómo arrancó este año? ¿Cuántas escuelas? Este es el informe que nos entregaron a nosotros, la coordinadora de jornada extendida, lo que se ha hecho desde 2016 para acá. Entonces, este informe, que es una muestra, a nosotros nos mienten. Aquí habla claramente de que no va a haber nombramiento de instructores. Somos los docentes los que vamos a impartir las ocho horas de clase, porque ellos tienen las guías, los CD. Aquí el decreto se ha violentado en toda forma. Pero no eran clases extracurriculares, no era música, no era danza. Sí, correcto. ¿Un docente de geografía, por ejemplo, va a tocar flauta? Sí, correcto. Al inicio nos dieron este documento en el 2015, 26 de septiembre. Este fue el primer documento que manejó la jornada extendida, donde le decían al docente que era profesor de física o química, tú sabes tocar flauta. Le preguntaban así los directores, tú sabes tocar flauta, tú sabes algo de folclore, tú sabes algo de dibujo. Por favor, esto es improvisación. Y aquí en este documento habla claramente muchas mentiras. La escuela Perota Sosa se salió en el año 2016 y está en el informe como que hubiera culminado bien, de las 35 escuelas. Es una mentira para otra mentira. Pero eso fue basado en el decreto que ustedes... Correcto. Violentando. Entonces, usan el decreto de nosotros que ahí está y pegan mentiras. Dicen que le dieron en el 2016 en alimentación 2.7 millones de dólares a las 35 escuelas. Ese es falso, señora ministra. ¿Cuánto han destinado en alimentación para este año y si se ha concretado? 4.9 millones de dólares. Pero eso es en menestras y en arroz. Se lo van a dar a las escuelas y la escuela tiene que suplir lo otro. ¿Pero quién maneja ese dinero? ¿Es directamente en la dirección del plantel o lo hace el meduca? Él mismo me educa con la dirección de nutrición. Ellos tienen que saber cuál es la alimentación que el niño necesita en su momento para que esto se dé. Y esto prácticamente... Aquí están mintiéndole a los padres de familia porque inclusive... La escuela Pedro Tazos así puedo decir que es una escuela insignia para que comience la jornada extendida. Porque el presidente invirtió 100 mil dólares en el comedor. Usted ve esa cocina totalmente equipada. Señor presidente, equipe las 99 que van a entrar este año. ¿Cuántas empezaron este año? 54. ¿Llegó la comida esta 54 el lunes? No ha llegado todavía porque esa es ya... Entonces, ¿cómo van a alcanzar la comida? Esa es responsabilidad del director utilizar las partidas del FESE, que es lo que dijo la ministra. Porque este dinero, a los directores les digo, no va a llegar. Este dinero no va a llegar el cheque, a usted le va a llegar la alimentación. Inclusive, hay una escuela aquí de Panamá que los estudiantes no están yendo a la jornada extendida. Los docentes... Acuérdense que los docentes estamos para impartir la jornada extendida, pero los estudiantes, los padres de familia decidieron que no iban a participar en la jornada extendida. ¿Usted sabe por qué se da eso? Porque aquí en este documento habla claramente que deberían hacer una asamblea en las escuelas que van a entrar en la jornada extendida. Con los padres de familia, con los docentes, con los busitos y ver las condiciones y zonas óptimas. Si tienen los comedores, si tienen la alimentación y la ministra y las coordinadoras, que nada más tienen dos meses, no están mintiéndole al país porque esto hace un fracaso. ¿En conclusión? Esto es una improvisación. Y yo le pongo de que nosotros le vamos a dar seguimiento. Todas las escuelas tienen que tener el decreto 83. A los maestros, si su escuela no tiene el decreto 83, léase el artículo 9 para que usted vea. Si no llena eso, no puede entrar en jornada extendida. Y este fue el informe que hizo el defensor. Esto lo hizo el defensor y no lo ha hecho el Ministerio de Educación. 79 escuelas en mal estado. Una muestra a nivel nacional donde le falta agua, le falta luz, le falta todo. Esto, dice el señor presidente, que el 89, el 98.9% de las escuelas iniciaron bien el 6 de marzo. Eso es mintiéndole al país cuando nuestras escuelas están totalmente en malas condiciones y eso no es ser objetivo, señor presidente. Hay que decirle la verdad a la sociedad. Nosotros necesitamos que el gobierno nacional invierta en educación. Invierta en educación y me quedo con esa reflexión final. Vamos a estar atentos al desarrollo de jornada extendida, sin comida, sin instructores, señores. Vamos a estar muy pendientes a lo que ocurra a lo largo de este año con este programa insignia del gobierno en educación.